No sé cómo viene, aquí en el Palenque estamos muy contentos, es la cuarta vez que venimos y la verdad nunca pensé venir a este Palenque y que la gente viniera a vernos tanto y la neta sí nos pone nerviosos, nos pone contentos cada vez que venimos. Generalmente en diciembre yo le bajo a la chamba, es cuando paso más con la familia y siempre trabajamos hasta el 10, 15 de diciembre y lo demás la neta agarro muchas vacaciones para andar al comorítano porque la chamba empieza enero, febrero, marzo, orilio y pues hay mucho. Fíjate que me acaban de invitar a Roma, estoy viendo una fecha porque ahora en Semana Santa se va a hacer algo por medio de una cadena de televisión y nos acaban de hablar para estar en, no sé cómo me dijeron esto, es estar ahí, es el Jueves Santo creo y lo estamos valorando, ni me interesa mucho y me gustaría ser mucho porque yo no conozco para allá, pero aparte de eso, estar con el Papa pues imagínate, será algo muy padre. Darles las gracias, ahora fui a hacer promoción en la semana, me dio mucho gusto que anduve en el Poliforum, me fui a la Plaza de Toro, anduve de turista, andaba comprando y conozco, denle otro, ahí le va otro y eso y me la controla bien a gusto porque la gente ahí se acercaba a tomarse unas fotos y después era un colón de gente pero contento, la gente se porta muy bien la neta y uno como se dedica a este rollo no puede estar más agradecido con esa situación, entonces no hay más que desearles, darles las gracias y un abrazo y muchas, muchas, muchas gracias. 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 ¡Viva! ¡Y se respeta en este alma! ¡Aquí va el niño con acuerdo! ¡La vida no va a caer!